El 19 de enero del año 43 En la ranchería y locote, les voy a contar muy bien Nace un niño muy humilde, quiero que lo sepa usted Desde muy temprana edad, joven muy inteligente Era de raza chatina, así lo cuenta la gente Mario Ramírez Salinas, hay que tenerlo presente Sin tener muchos problemas, pues dominó el español Solo vivía con su madre, su padre lo abandonó Supo salir adelante, y lo hizo con mucho honor Fue maestro de primaria, un hombre profesional Promotor indigenista, presidente municipal Comisariado del pueblo, de terrenos comunales Con mucho cariño, para el profesor Jaime Ramírez Allá en San Juan Lachao Allá por San Juan Lachao, a donde pertenecía Un municipio de su rancho, mucha gente lo quería Realizó muchos proyectos, con gusto los ejercía El 14 de diciembre, nadie lo puede olvidar Del año 91, muchos lo han de recordar Unos le tenían envidia, porque se sabía expresar Mario venía de Oaxaca, rumbo a su pueblo natal Al bajar del autobús, no se pudo imaginar Lo acribillaron a tiros, era imposible escapar Aquí termina el corrido, ya me voy a despedir Profesor Mario Ramírez, te adelantaste de aquí Amigos y familiares, toditos rezan por ti